hola que tal a todas y muchas gracias por estar aquí conmigo en este vídeo el simple hecho de darle play al vídeo de estar conmigo estos minutos significa muchísimo para mí y más cuando ustedes les ayuda estos tipos de vídeos como el pasado que quiero agradecerles tantos y tantos comentarios miren cómo estoy disfrutando mi sala comedor y la mejor prueba cuando algo te queda bien aparte de que tú lo sientes es cuando llega tu esposo tu familia tus amigas y dicen wow que bien se ve la casa y todo el que ha llegado me ha dicho eso mismo estoy muy feliz porque las ideas para esta navidad serán ahora un tanto diferente a las anteriores y estoy más que emocionada como también de compartirles este vídeo donde hace mucho tiempo que nos reúno las pasiones que no que nos unen también aquí en este canal la decoración por supuesto y el fashion o la moda estos tipos de vídeos hasta me lo han pedido estamos en cambio de temporada y ese closet también necesita la transformación para estas épocas y por eso quiero mostrarles algunas ropas que me han llegado de shane pero eso será un poquito más adelante porque también quiero avanzarles que estoy justamente en estas épocas también terminando dos makeover en otros hogares son transformaciones que cada una tiene su toque y estilo diferente a veces me reta a mí como decoradora para buscarle esa esa forma de que interprete los gustos de la persona que vive pero también a mis ojos a lo que se usa ahora ya lo que también le quede mejor al espacio por eso además nos vamos en este vídeo de compras vamos a ver bellezas en navidad necesito ir por lo menos a dos tiendas que me quedan cerca a mi área porque estoy buscando esos accesorios que complementarán diferentes lugares de esos hogares antes de ir nos quiero mostrarles estas dos nuevas cortinas son de la compañía tupage que de hecho tengo estas también de ellos me la mandaron hace ya unos meses el hecho de que tú puedes mandar a hacer a la medida sus cortinas me encanta y también la variedad que tienen en cuanto a texturas y también diseños entonces voy a cambiar esta que me encantó desde que la vi en el website es un poquito más llamativo el diseño que usualmente tengo en estas épocas es a cuadros son cuatro paneles pero ahora pensándolo bien ustedes saben que ya veces cambio a último minuto y es porque como tengo ahora mi otra pequeña sala para coordinar los tipos de cortinas en vez de poner las cuatro que me han mandado voy a dividirlas y poner dos en la salita y dos en esta otra sala a los lados dejando del mismo diseño liso las del centro el famoso plate es un estilo atemporal y que le va muy bien a esta época del año me pareció genial por los tonos de los colores que tiene ya que son neutros se ajustan muy bien a mi decoración y ahora la siguiente la otra es lisa y es beige y también estas son memory foam que significa que mantienen la forma plisada lo que también la hace más fácil para nosotras y para esa caída elegante que nos encanta y también vienen con los clips para la parte de atrás para ayudar a que esa formita en onda se mantenga y solamente estas de la última colección tienen más de 17 estilos diferentes en el diseño y me parecen como que tienen también ese toque vintage que siempre procuro tener en algunas partes de mi decoración y estas cortinas también están a la venta en Amazon Yo siento también que esta cortina le va a dar un poquito romántico y muy acogedor a la decoración de navidad Yo no me cansaré de decirles recalcarles el cambio drástico que hace unas buenas cortinas y por eso voy a colocar la otra lisa en la nueva salita lo que hace también que como es un espacio pequeño se vea más amplio Miren que lindas me quedaron y así como me gusta rozando un poquito el piso y la bella combinación que hace con el otro panel más oscuro Ya esto es algo menos que tengo que hacer en la decoración de la sala en navidad y dejaré como siempre hago debajo de este video más información el link directo a las cortinas y también un cupón de descuento Y me han gustado tanto que las dejaré ya hasta la siguiente primavera Música Ahora en estas cortinas pueden ver que aunque hice todo mi esfuerzo para que quedaran pesaditas iguales nunca es igual a estas que tienen memoria font Música A las nuevas cortinas le he colocado las argollas en dorado para que combinen con la barra Estas quedaron genial en esta área con los colores y me va a tocar plancharlas porque nada de cortinas estrujadas eso no jamás Música 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 Ok ahora la parte fashion de este video ustedes saben que a mi me encanta siempre aunque sea en el rango económico Estar bien puesta en las mayorias de las veces que salgo porque también hay momentos de proyectos y transformaciones que una como que no tiene mucho tiempo para eso Pero reconozco que el otoño el invierno es la época más bonita para vestir Me encantan las botas, los abrigos, las bufandas, todo de esta temporada y las temperaturas siguen bajando cada día más Y mi primera pieza para compartirles es obvio un coat pero yo no tenía este precioso color verde militar, verde foresta Ustedes saben que el verde siempre está conmigo en mi decoración y también tiene que ser parte de mi armario, de mi ropa Es un abrigo un tanto ligero para estas fechas no para el invierno crudo intenso pero si te lo pones en capas yo creo que también puede pasar un invierno de aquí de Nueva York Y lo que me gustó de él es el largo, es bastante largo y se ve muy chic, muy elegante Tiene bolsillos que eso es indispensable, es un abrigo para mi y botones también, broches, estilo broches que lo hace muy fácil su colocación Además el largo de este coat es perfecto para que no te de frío en las piernas y es un coat de uso diario como también te lo puedes poner en ocasiones especiales para esas salidas nocturnas Lo que más me gustó de él es el diseño, acolchado y también los bolsillos En pocas semanas estoy de aniversario con mi esposo, cumplimos año de matrimonio y tenemos planificada unas saliditas Y miren el vestidito que me compré para uno de esos outfits, es maravilloso y estoy impactada con el diseño y con el corte de este vestido De un corte simple pero muy elegante y la tela es maravillosa, muy acorde a estas fechas con un brillito en el dorado y también en el diseño del color negro Tiene este corte B que nos favorece a todas y es manguitas largas y también se puede llamar un vestido midi que es a mitad de pierna Donde va cayendo un poquito más ancho en la parte de abajo Y yo me lo pondría tanto con unas zapatillas si voy a estar en un lugar cerrado o para caminar o estar más chic, más elegante Con mis botas altas negras y un cinturón negro para definir aquí el detalle, la silueta Porque recuerden que los accesorios también es una parte muy importante, es el complemento del vestido, del vestuario Tú puedes tener un vestido sencillito, económico, que te quede bien Pero los aretes, los zapatos, tu cartera, una pulserita, un anillo, aunque sea algo simple Hace que ese outfit se eleve a otro mucho más elegante y te sientas además de verte bien vuestra Sí, yo creo que este vestido es una pieza imprescindible de estas épocas del año Para navidad, para año nuevo, ay Dios mío estoy hablando ya de año nuevo Pero es así, hay que con tiempo también planificar esa ropa De las fotos familiares también Cuéntenme quién de ustedes hacen fotos, hacen sesiones de fotos familiares A mí se me hace ya un poquito difícil porque mis hijos están grandes, son independientes Y los tres mayores viven aparte Y este año uno de ellos no está con nosotros, está afuera Pero aún así tengo planificada en la cena de Acción de Gracias Hacer un momento para esas fotos familiares Hay que aprovechar esos tiempos, estos momentos importantes como familia Y nos queremos ver bien en esas fotos Todas estas piezas estarán aquí en diferentes links debajo de este video Como también el cupón de descuento de un 15% que ellos siempre me envían Y yo con mucho gusto lo comparto con ustedes El cual pueden utilizar encima de otro cupón que ellos ya tengan en la página Ahora, esta siguiente pieza siempre hay en los jaúles En las compras, unas piezas como que te entusiasman más que otras Miren esta chaqueta No, 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 espero que está tan bien hecha El corte es fabuloso Miren la manguita Y tiene un estilo así como Chanel Sumamente fantástico, elegante Miren los botones de las tapitas de los bolsillos Es un detalle muy bonito, muy delicado, femenino El cuello, todo cae como tan bien a la perfección Pero lo que más me enamora de ella es la tela Miren qué bella tela Y es perfecta para esta época Porque tiene unos toquecitos de lentejuela Brillosos Lo que lo hace también más festivo tu outfit para estas épocas Y no mereciso ya ponérmelo prontamente Tiene el verde, el marroncito Es a cuadros Los cuadros siguen en tendencia tanto en la ropa como en la decoración Una chaquetita perfecta para ponértela encima de un vestido escotado O de tiritos Con unos jeans también Con una camisita o tícher blanco debajo Para ese toque como más moderno y juvenil Una pieza que no debe faltarte en tu closet Ahora lo siguiente es esta falda de cuero Imitación por supuesto de piel Que yo no sé cómo yo no tenía una de estas antes en mi armario Yo tengo vestidos, pantalones Pero nunca una falda Tiene un abiertito aquí en el frente El largo es maravilloso también para protegernos de la brisita Esta falda sí o sí va con unas botas altas Tanto marrones, depende de tu outfit en la parte de arriba Ya sea un abrigo marrón o beige Este haul en su mayoría está compuesto por cosas neutras Tonos neutros que yo me encuentro que son muy combinables Que una se ve como sofisticada Que damos un look más caro por menos Así es que esta no me podía faltar Y tengo pensada ponérmela tanto así como llego ahora Ah, me dejé este abriguito Me encantó porque es tan suave y no pica Yo siempre ando buscando piezas que no me griten la piel Y este es maravilloso Te lo voy a dejar para irme también de tiendas De las piezas que no te debe faltar ahora ni nunca Esta pieza como es negra Y además el material se ajusta bien al cuerpo Te va a dar esa sensación de estilismo en tu vestuario Si tienes muchas caderas te la puedes disimular Pero si eres un poquito más recta También te define muy bien el cuerpo Es como que hace magia Yo no sé, yo lo llamo magia No sé cómo definirlo Pero yo creo que deberías al menos tratarte una de estas faldas Ahora, la siguiente pieza es un pantalón demasiado bello Chein dentro de sus piezas tiene diferentes tipos de colecciones Y esta es de la colección Mott Que se caracteriza porque la calidad de la tela De los cortes, de las terminaciones Está a otro nivel La verdad que sí que es más elevada Además de que es muy confortable la tela El pantalón es de un tono precioso Este marroncito como color caramelo Es muy, muy adecuado para estas épocas de otoño e invierno Con bolsillos Y miren el corte Del ruedo abiertito Muy, sumamente elegante Y la tela tiene una mezcla de marrones Beige y un poquitín de blanco Trae un zipper a los lados Porcillos Estos tipos de pantalones que no son tan ajustados Se me hacen muy apropiados para usarlos en eventos más formales Pero también si necesitas un poquito de esa gracia En un outfit casual de oficina También Esta época se presta mucho para estos tonos Por eso también me pedí un vestidito estilo suéter Que no tenía En esta linda combinación de marrón con negro Definitivamente que este es un vestido muy clásico de esta fecha Y miren este detalle a la cintura que provoca la definición de la figura Y se cierra a los lados Pero deja ver un poquitín las piernas Sin dejar ver mucho Mangas largas Muy cómodo además Y miren el detalle del ruedo también en negro Perfecto para combinarlo Ya sea con botas a las rodillas Con botas a los tobillos Negras, marrones Como desees Ahora Yo he comprado tanto en persona Como online En tiendas como Zara Gap H&M Y les puedo decir que este pantalón No tiene nada que envidiarles A esos otros Que yo misma he tocado Y he tenido Este pantalón es un básico Y un clásico Un pantalón color chocolate Engomado Es espectacular Bolsillos delantes Bolsillos detrás Me encanta que no es tan como pesada la tela Se siente muy ligerita Muy cómoda Y trae este detallito Que lo vas a ver Aún mejor Con el accesorio De un lindo cinturón Debajo es un poquito anchito Que es también Fabulosa idea Para dejar ver Esas lindas botas Y yo tengo Un negro Y otro gris oscuro Pero no tenía Este bello color marrón También estos están Muy Muy en tendencia Y son los clásicos Con rayas Me gusta tanto Este diseño Y también Uno Marrón Que pienso Ponérmelo con el pantalón Miren que linda combinación El estilo monocromático También en el fashion Se me hace muy chic Y muy fácil De cuando no sabes Que ponerte Agarras una pieza Que sea parecida Con otra Aunque sea En diferentes tonos Y ya estás vestida Rápido Y bien puesta Estos suéteres Transzipper Aquí hasta El cuello alto Cosa también Que nos abriga mucho En esta época Yo lo uso Tanto con la parte Dentro Del pantalón La parte del frente Dentro del pantalón Como así Soltecitos Y ya finalmente No podía dejar El arbolito Me encantó Fue un amor A primera vista Recuerden también Que debajo De este video Estarán además Los size Que en su mayoría Uso size medium No creo que haya Que size large Pero ahí busquen Aquí debajo Del video Todos los detalles De este Haul Este me lo estaré poniendo Para realizar Mis decoraciones De navidad Con estilo Ok Estamos en Hobby Lobby Tienen de todos Los diferentes temas Para decorar En navidad Para mí Es una de las Mejores tiendas Para comprar Copias De piezas Y decoraciones De otras marcas High end O sea Más caras Como Estudio Magui West End Y otras Me gustan mucho Estas campanas Porque se pueden poner Tanto dentro De la casa Como también En el frente De la casa Tienen un buen tamaño Y vienen en dos colores Este dorado Y el otro blanco Por ejemplo Me gusta este trineo Es bueno Para ponerlo Encima De un espejo Grande O para llenar Un espacio En la chimenea O en una pared De la entrada Entonces Encontrar decoraciones Aquí Es una maravillosa idea Para ahorrar Y definitivamente Hay que venir Con tiempo Porque lo que más Se venden Siempre son los adornos Más llamativos O creativos Y estoy notando Que ya muchas cosas Faltan De las que vi Hace solamente Unos días Tienen muchas opciones Para decorar En el estilo Gingerbread Que es un tema Divertido Navideño Sobre todo Cuando tienes Niños pequeños En casa Pero también Hay mucha variedad De otros productos En tonos neutros Que son mis favoritos Ya que En la mayoría De los casos Después de la navidad Yo los dejo Por más tiempo La tentación Aquí es grande Pero yo Previamente He sacado Mis adornos Mi colección Y ya sé Cómo voy a decorar Y qué me falta Así que aquí Ando con mi listita En mi teléfono Para no salirme Del presupuesto Y de lo que necesito Para decorar Es una buena idea Que me ayuda muchísimo A concentrarme En las cosas Que realmente Quiero poner En la navidad Y donde tengo espacio También Donde ponerlas Encontré Algunas decoraciones Neutrales Que estaré colocando En una próxima Transformación Pero esas Son sorpresas Las verán En este video En unos cuantos días Ahora mismo Tienen mucha variedad De guirnaldas En madera En tela En metal En hojas Ramitas Pinos Son fabulosas Para hacer los rellenos De los arbolitos Y las decoraciones De las chimeneas De las cosas Que siempre aquí compro Son los pinitos O las piñitas Y coronas Aparte de la gran variedad De arbolitos Que tienen También Son expertos Por todos Estos detalles De ramitas Y adornos medianos Y pequeños Para decorar Los arbolitos Yo siempre compro Alguno que otro Para hacer Mis propias manualidades O centros De mesas Dos colores Muy populares Que se están vendiendo Muchos Son el dorado Y el verde Y como veis Ya quedan Pocas esferas De este color verde Pero siempre existe Las blancas Y las plateadas Que ayudan también A complementar Otros colores Música ¡Suscríbete al canal! 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 para mostrarles todas estas bellezas de ropa de navidad inspiración aunque hasta aquí entonces les dejo este vídeo señores estoy muy ocupada esta semana estoy trabajando como les dije al principio del vídeo en ya la terminación de estas dos transformaciones así es que estoy muy emocionada de darle nueva vida a estos hogares y también mostrarles a ustedes todo este proceso para como siempre dejarles mucha motivación que nunca me lo falte esa parte es ingrediente en el plato de cada día nos vemos en el siguiente muy pronto mientras tanto se me cuidan muchísimo recuerda que estás pasada ya si no te has suscrito hazlo y nos vemos muy pronto en otro siguiente vídeo mientras tanto también saben que siempre estoy lo más que puedo aquí en los comentarios y también todos los días en cuenta de instagram ya sea en un post o en las historias hasta entonces un abrazo de besos